de la ciudad de Maroño. Y otros candidatos, ellos son los que realmente todos los analistas creen que pueden llegar a asumir la alcaldía de esta ciudad. Hace solamente unas horas, puede ser uno de los contendientes, Orlando López, ha demandado al alcalde José Pepe Díaz y está pidiendo que lo destituyan como candidato. ¿Por qué? Para eso tenemos precisamente al abogado de Orlando López acá con nosotros, el comisionado Orlando López, un querido amigo de muchísimos años, José Pepe Herrera. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Roberto. Empecemos por la naturaleza de la demanda. ¿Qué es lo que busca tu cliente y por qué está demandando? Mira, Roberto, el Estatuto de la Florida requiere que cuando tú ocupas un puesto electo y vas a buscar otro, tú tienes que renunciar al puesto que tú tienes electo. La carta constitutivo, la carta constitutiva de la ciudad de Sweetwater tiene ciertas cláusulas. Las cláusulas son las siguientes. El presidente del consejo o de la comisión, cuando el alcalde es suspendido o es removido, surge y ocupa el puesto del alcalde. Ok. Exactamente. Son temas legales y estoy usando las palabras muy precisas. Porque hay una demanda andando. No, y es que eso tiene significancia legal. Ok. Entonces, la carta constitutiva de Sweetwater, ¿qué es lo que hicieron? Ellos dicen que cuando el presidente del consejo sirve como alcalde suplente, él nada más que sirve hasta la próxima elección. La misma cláusula dice que la persona que fue puesta en el puesto de vacancia sirve hasta la próxima elección. Hay dos secciones de la carta. Ok, de la constitutiva. La última cláusula de la carta constitutiva dice que el presidente de la comisión que sirvió como alcalde retiene el derecho de regresar al término que le falta. O sea, al alcalde Díaz le quedaban dos años en el término. Él fue electo hasta el 2017. O sea, si le hubiera regresado como cohesionado hubiera podido estar hasta el 2017. Al aspirar como alcalde tenía que renunciar para poder aspirar como alcalde. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Sí, y el tema de la 9902 es precisamente que el oficial electo no se mantenga lo que se llama el salvavidas de poder regresar. Él tenía la decisión conciente. Y él no renuncia, como él no renuncia a su posición. Y tengo entendido que a él le prepararon la renuncia hace muchos meses. A él le dijeron que tenían que renunciar. La Aguacir de la ciudad mandó un calendario. Oye, si es... ¿Y qué pasa si no renuncia? ¿Qué es lo que tú estás diciendo ahora? El estatuto dice que si la persona no renuncia 10 días antes de la incepción del periodo de calificación, tiene que ser removido la boleta. En ese caso, pues, lo más probable es que tú, o sea, tú representado sea alcalde, ya que es el candidato con más posibilidades de retar a Díaz. Pero Díaz tiene derecho al puesto que todavía le faltan y le quedan dos años. Como presidente de la comisión. Correcto. Como comisionado. Como comisionado. O sea, el presidente de la comisión sería electo por los demás pares. Sí, y el propósito de esa parte de la Carta Constitutiva, la sección esa de la Carta Constitutiva, es que legislativamente la municipalidad de cuando se le dio el poder en la Constitución del 68, o sea, el 72 creo que era el 74, se le dio el derecho a legislativamente cambiar lo que era la ley orgánica. Ahora, varias preguntas. Tú eras amigo de José Díaz, básicamente, y tú estuviste muy cercano a él. Bueno, tuve cierto intercambio con él en un momento. ¿Para más fuiste asesor en la transición de él? Lo asesoré acerca de ciertas cosas con ciertos empleados, punto. Ok. Desde tu punto de vista, o sea, ¿qué es el mayor problema que hay en Sweetwater en este momento? Porque hay cualquier cantidad de acusaciones. Entre las acusaciones que he escuchado es que aquí hay motivaciones personales tuyas, que tú eres abogado de Southland y de que aquí hay motivaciones personales tuyas. Déjame aclarar eso. Porque esos son calumnias. Ya hubo una emisora que tuvo que retractarla. Número uno, yo nunca representaba Southland. Yo represento un impresionante. Pero nada más que para beneficio de nuestros televidentes, lo que no se acuerdan, Southland es la compañía de grúa que hay todo un litigio alrededor de ella que remolcaba los carros de forma ilegal y que estuvo involucrado el alcalde Maroño con esa compañía. Es nada más que para beneficio ponerlo en contexto. Es exacto. Es calumnia. Te voy a decir por qué. Yo nunca he representado a Southland. Nunca he tenido relación con ninguno de ellos. Ellos cogieron una foto de un empresario que yo represento. ¿Quiénes son ellos? El grupito de la campaña de José Díaz. Le cambiaron la parte de arriba. Y ellos saben que la persona que estaba en esa foto con Orlando es un empresario. Con Orlando López. Orlando López. Un empresario que acaba de comprar la empresa que está en el proceso de hacer el intercambio de la solicitud de la ciudad de Miami. O sea, lo que es la administración de Southland en estos momentos desde el primero de marzo no tiene nada que ver. ¿Southland está haciendo negocio con Silverwater en estos momentos? Absolutamente no. Ok. Todo parece indicar que si Southland puede ser la compra de esta persona que tú estás representando, en caso de que José Díaz gane la alcaldía, pues lo más probable es que no sea escogida como una de las compañías. ¿Tiene que ver eso? Eso no tiene nada que ver. Vamos a otro tema. Tu relación con Manny Maroño. Hay otros que están diciendo de que todo esto, lo que está pasando en Silverwater es para restablecer muchas de las alianzas que Manny Maroño tenía, Orlando López, su esposa y otras personas, y que tú estás representando a ese grupo que de alguna manera quiere retomar control de Silverwater después de haberlo perdido. Mira, esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Ya que ellos van a ese punto, yo quisiera que el alcalde Díaz se sintiera ahí y los monigotes de él se sentaran ahí. Porque todo esto no tiene nada que ver. Esos son calumnias que ellos crean. ¿Se sentaran aquí para qué? ¿Qué tú le dirías a ellos? Sí, que me lo digan, que me digan todas esas fantasías que ellos están diciendo. Y te voy a decir por qué. Los récords están claros. Cuando Manny Maroño fue alcalde, yo tuve un caso que yo inclusive demandé a Manny Maroño de la ciudad. Ellos pagaron 225 mil dólares para llegar a un arreglo en ese caso. O sea, obviamente, una cosa es tener relación cordial y hacer tu trabajo como abogado, que es lo que ellos quieren disfrazar. Yo estoy haciendo mi abogado como abogado. ¿Y por qué tú eres motivo, si tú eres el abogado nada más, que por qué tú eres motivo de ataque? Históricamente. Históricamente a lo mejor es que tienen miedo. A lo mejor es que yo soy un blanco que a ellos le gusta tirarle. Acuérdate una cosa, Roberto. Cuando yo estaba en la escuela de Derecho todavía, yo ayudé a hacer la carta constitutiva. Sugoro no tenía carta constitutiva antes del año 85. Yo ayudé a hacer la carta constitutiva. Yo le he ganado dos o tres casos en contra de la administración de Sugoro. Por eso es que cuando me dicen que la administración, al contrario, si yo me dediqué a ponerle demanda a la... Porque conocías muy bien la constitución. Por favor, yo representé y fui asesor de la alcaldesa Gloria Abango, que fue posiblemente una de las alcaldesas que más peleó con la comisión. Nosotros llevamos un número de casos legales. Entonces, es fácil tratar de pintar eso. Pero mira, vamos a hablar, y yo lo dije aquí en el programa. A mí lo que no me gusta es la hipocresía y las calumnias. Hipocresía es que el señor Díaz estaba junto a Manny cada vez que tú lo veías en Talajasi, cada vez que tú lo veías en la Liga de la Ciudad. Que te voy a decir otra cosa. Yo me siento en un comité de la Liga de la Ciudad, que somos nueve abogados. Entonces, tengo que tener cierta relación profesional. Yo no tengo, ni me interesa, y nunca, desde los años 90, no he tenido ningún vínculo lucrativo con la ciudad de Sweetwater. Una de las cosas que quiero aclarar para nuestro televidente, el abogado que representa al alcalde Díaz, J.C. Plana, también un queridísimo amigo de muchísimos años. Invitamos a J.C. a que viniera en el día de hoy aquí. Tenía varias excusas por las cuales no podía estar. Le dije que si él no estaba, quería venir a algún representante de él o alguien que pudiera representar los puntos de vista del alcalde en este tema, y no me han contestado. Esto fue, creo que fue el jueves que hablamos. Desde el jueves o el viernes no he vuelto a hablar con ellos, esperando la llamada, pero para beneficio de los televidentes, nos hubiera encantado que J.C. Plana, un representante legal del alcalde, hubiera estado aquí. ¿Sale el alcalde José Díaz? ¿Tú vas a ganar? O sea, cuando tú pones una demanda es porque crees que la vas a ganar. Nadie pone una demanda para perderla. Número uno, vamos a aclarar una cosa. Yo estoy haciendo mi trabajo como abogado. Yo creo que jurídicamente yo tengo una base sólida para mi argumento. Ok. ¿Cuándo van a decidir las cortes? Porque tengo entendido que J.C. en el día de hoy apeló a la decisión. No, él no apeló ninguna decisión. Es lo que, en mi opinión y en la opinión del equipo mío de abogados, es lo que es tratado de dilatar esto y demorar una decisión. ¿Cuánto lo puede demorar? Yo no sé porque normalmente los concursos de elección no se demoran mucho. Y acuérdate una cosa, este concurso es muy parecido y te voy a hacer, ya que estamos hablando históricamente, en el año 93 o el 92, el Consejo de Sweetwater decidió poner a José Pepe Díaz, el comisionado. El actual comisionado, que mucha gente dice que está esperando su turno para aspirar para alcalde cuando termine su término. Yo fui uno de los que, tú me estás haciendo la pregunta, ¿por qué yo me vuelvo blanco? Yo fui el que le gané el caso y por orden jurídica lo removieron del puesto y pusieron a Gloria a banco. A José Pepe Díaz. A José Pepe Díaz. O sea... ¿Aquellas aguas trajeron estos lodos? Acuérdate una cosa, Roberto, cuando tú has litigado y te conocen, y yo he litigado muchas jueces, la mayormente, en contra de... ¿En qué tiempo sale José Díaz? ¿Si sale? ¿Tú quieres que te diga una cosa? Mira, la ley, la ley en muchos temas, depende en muchos factores, ¿ok? ¿Semana, meses? Todo depende. Porque si es un mes, ya entonces la elección se... Antes de la elección hay una decisión. No, la decisión tiene que ser en los próximos 20 días. Ok. Muchísimas gracias, Pepe. Y aquí, por supuesto, cualquier persona que haya sentido aludida, pues tiene todo el derecho de venir por acá y esperamos que se siente, que si tiene algo, pues con José, como acaba de decir José. Y nuevamente, Jaycee, que es un querido amigo también, si quiere venir, bienvenido. Gracias a José. Muchísimas gracias a José. Pepe Herrera, abogado, mi querida María Elvira, cuénteme usted qué tiene por allá. A ver, dígame. Gracias, Roberto. Efectivamente, a continuación, aquí en María Elvira, vamos a tener una información especial sobre lo que va a ocurrir en la cumbre de Panamá, donde nosotros, en este programa y mira TV, va a decir presente para ver ese gran encuentro entre Raúl Obama y el presidente Maduro de Venezuela. También vamos a discutir las penurias que está pasando el senador Bob Menéndez y lo que hizo la revista Rolling Stone, que ha tenido que pedir mil veces perdón por haber publicado un reportaje sobre una violación en la Universidad de Virginia. que en realidad no ocurrió. El periodismo está en peligro. Regreso contigo ahora, Roberto. Gracias, José María Elvira. Y nosotros regresamos con Aneta Dejo, candidata al Distrito 26, y con nuestro panel político. Si es lunes, es lunes de política aquí, es prohibido callarse. Gracias. Gracias.